Bienvenidos a Radon Network Saludos y bienvenidos a Radon Network Hoy me encuentro con mi hermano J.J. El Príncipe No, mentira, mentira Juan José Reynoso, mejor conocido como J.J. El Príncipe Y la bullita, y la bullita, y la bullita Gracias, gracias a mi hermano Miguel Medina Dame la mano Me da el privilegio de compartir con él Un espacio, vamos a decir, especial para tu canal de YouTube Que está creciendo bastante Más de 7.000 suscriptores más Ahí, ahí Atención a los prestamistas Ya está generando dólares Habla al paso porque la delincuencia Pero nada, aquí estamos J.J. El Príncipe ¿Cómo inicias la radio? Sé que eres abogado también Tengo una hermosa profesión Tengo dos profesiones que van de la mano Porque el derecho Espere, 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 espere Son tres Chapeador, abogado y locutor Continúa, continúa Para mí no se me ve la cara de Chapeador A mí se me ve la cara de Chapeador Coméntenlo ahí La Parien se engaña La Parien se engaña Bueno, tengo dos hermosas profesiones que van de la mano Van de la par Porque el derecho De la manera como uno ejerce el derecho Esta profesión tan importante en la sociedad dominicana O a nivel mundial Que es para defender Y también llevar casos y procesos Y de igual manera El negocio, el emprendimiento El derecho va en todos los ámbitos Sociales, económicos Y la comunicación Que es lo que más uno utiliza Comunicar Al igual que cuando nos presentamos Frente a un magistrado Un jurado O un estrado También cuando estamos haciendo negocio Utilizamos mucho la comunicación Y gracias a Dios me dio ese talento Después de mi accidente Que Miguel estará Eso viene Viene ahora Entonces Me despertó el interés Por la carrera de derecho La experiencia que tuve en el pasado De mi nuevo presente El comienzo de mi nuevo presente Tuve mala experiencia Donde un abogado Hace que mi madre Filme un documento Notarial En donde ella era de un poder Para que lleve el caso de mi accidente Y lo engañó Nos engañó Y eso me despertó El mayor interés De ayudar a los demás Y hacer las cosas bien De hacer la diferencia Que no sea un abogado más Entonces la comunicación Fue lo mismo Todo va por lo mismo Con el accidente Entonces no presentaste eso Dale Miguel Oye soy un fresco señor El único que le puedo montar pila A Miguel Príncipe Sé que Tu discapacidad Quien te ve Dice Me preguntan ¿Y cuándo Jay se accidentó? Me preguntan así Es cierto Me preguntan Pero Tu discapacidad Vamos a hacerlo en vivo Esto es en vivo Esto es en vivo Él así Como se despatilla Baila en el tubo Lo que sea Es como todo yo Gracias al señor De mi discapacidad Tiempo Tiempo 12 años Tengo la El tiempo De la edad de mi hijo Mi hijo nació días antes De mi accidente Tengo 12 años Sí Exactamente Tengo entendido Que tienes 7 cirugías Jay Jay el príncipe 13 cirugías 13 cirugías 13 cirugías 13 cirugías 13 cirugías Si soy un instrumento Y ejemplo de Dios ¿Crees que Dios te ha tratado mal? No muchacho Al revés Te ha bendecido Al revés Yo creo que no ha sido merecedor De todo lo que él ha hecho por mí Porque recuérdate Que tanto éxito que pedimos Pero no estamos preparados para ello Y yo entiendo que Que todas las pruebas Que todavía estoy pasando por pruebas Como cualquier ser humano Un poquito más De eso se trata la vida Un poquito más De pruebas Obstáculos Y Dios Pero dicen que Dios no te da nada Que tú no puedas superar Es así Es realmente No te da carga que tú no puedas Al mismo tiempo Él te va preparando en el camino Las pruebas Las mismas pruebas que él te acompaña Dándote sabiduría Dándote experiencia Mi accidente fue Gracias O por un accidente En un motor Cuando tenía 19 años Hoy en día tengo 31 Tirando mal el cálculo 31 31 años De edad Entonces Bajo el efecto del alcohol De las drogas En ese momento Estaba viviendo la vida De manera muy rápida Sin pensar en el daño Que le podía hacer a los demás A los seres queridos Que tanto me ama Que sé que sufrieron mucho Ese presente de mi historia En el pasado De eso me dieron Pocos días de vida Pocos días de vida Miguel Pero Dios Y quedé como un vegetal Dios es el único que sabe Sí, me cocoteó Me dijo Ay, que date un break Mira, yo siempre he creído Que todo es posible Sí Tú eres un ejemplo a seguir Estudiaste derecho En una silla de ruedas Sí Hay personas que con dos pies Pasé mucho hambre Mucho hambre Cosas de la vida Ya no pasó Hay personas con dos pies Obviamente Con dos pies Sí Que tienen todo Es así Y se van por la parte fácil Es así, es así Mira cómo está la delincuencia En estos días Personas que No quieren trabajar J.J. Cien por ciento En realidad Pero yo creo que Todo pasa por algo También influye En el presente A nivel social Que vamos teniendo Porque de lo malo Nace lo bueno Hay mucha gente Que ven eso malo Que está sucediendo Y se motivan Por hacer lo bueno Por hacer las cosas bien Por hacer la diferencia Y eso es importante El mundo tiene que tener Un equilibrio Una balanza Tiene que existir lo malo Para que exista lo bueno Y de lo bueno Existen muchas cosas malas Que no aguantan lo bueno No pueden con lo bueno Y... Pero... De ahí está presente La fe Está presente De una otra manera El cambio La transformación De los seres humanos Vienen y nacen De algo que pasa La gran mayoría de veces Hay persecuciones Pero también hay bendiciones Ay, sí Tu madre para ti Mi madre Mi madre Luz María Luz María Vázquez Maestra 40 años Creo que es el mayor ¿Cuánto? 40 años Durante 40 años En educación Para mí fue Y sigue siendo El mayor ejemplo de vida Lo que pasó Que en el momento Cuando debí de tomar su ejemplo Fui rebelde Esa idea Errónea Cosas de la vida Cosas de la vida Esa es de errónea De no corresponder Al buen camino Que Dios siempre me tuvo Pero nada Me sirvió de experiencia Para poder conversar Lo que estamos conversando ahora Para poder sobrevivir En este mundo Y tener la fuerza que tengo Parte de la fuerza que tengo Viene a paso A paso Durante el proceso De los años Que van pasando Mira, para pasos Que van pasando Los años Me va fortaleciendo Las malas experiencias Las buenas experiencias Todo eso me ha dado La fuerza La madurez Para aguantar Estos procesos de salud Que no son fáciles Tres en cirugía Miguel ¿Qué es lo que te limita? Hemos trabajado en Como en cuatro emisoras Una tercera Segunda O sea Yo me canso subiendo Yo me canso subiendo Una escalera En la mayoría De proyectos Que hemos estado Hemos tenido que cargarlo Miguel, Miguel Llegó a un punto Que no quería cargar Continuamos la entrevista Con JJ El príncipe Pero ahora Desde el agua Desde Alameda Desde el rancho Alameda El ingeniero Mejía De Paranus Alza Internacional Mío personal Y de JJ también Seguimos la entrevista ¿Qué te limita? Sé que ya Hemos hecho radio Juntos Con Franklin Medina En una segunda HLS Radio Me acuerdo HLS Radio En una tercera La voz de las Fuerzas Armadas ¿Cuáles son tus límites? No dejes de mencionar A Wellington de León Que ha sido uno De esa figura Con plataforma Que abrió la puerta Y se mantuvo Todo el tiempo Brindándonos su apoyo Cuenta Miguel Estamos compartiendo Un trago Imagínate Mi vaso El único Que me desacata 100% Que me desacata 100% Bueno quedamos Mencioné Que tiene tres profecciones Es locutor Es abogado Y es chapeador ¿Te ha limitado Conseguir tu noviecita? No me va a vender así ¿Te ha limitado Conseguir tu noviecita? Así Con tu discapacidad Uno de los primeros retos Que me propuse Con la discapacidad Era demostrar a mi mismo Que yo tenía la capacidad De enamorar a la mujer Que yo me gustara Y un 70% De las veces Recuerdo ahora Que locutoreando Yo te decía JJ el conquistador El conquistador Es duro El tiempo es duro Es duro Pero hoy en día Estoy viviendo una nueva etapa Una nueva vida Que me gusta Me encanta esa vida Ya dentro de una relación Bien bonita Tengo una bebé De dos meses Se casó el hombre No me invitó Acaba de cumplir dos meses Todavía no se da un matrimonio Pero si tenemos Una muy bonita unión Con alguien Que me ha sumado En todos los sentidos De la palabra Y siento que esto va para mucho tiempo Para toda la vida Para toda la vida Que así sea Que no creen en el amor Que se muera La cosa más importante Cuando tienes una amistad Duradera De tanto tiempo Ah pero Hey Personas De los cuales Te sientas agradecido Tanto en la radio Locución Es que son muy muchas personas Si dejo de decir Y en la carrera Me ha pasado Son Miguel Personas que te han ayudado Que te han dado la mano Bueno Tú sabes Que te vamos En un tiempo Jay Jay Que tú le dices Una persona Mira voy a iniciar Un proyecto Que estoy de esto Luego de que tú Inicias el proyecto Te dejan en visto Además ni te leen 100% Y también cuando tú Estás fuera del medio Cuando estás fuera del medio No veas a esas personas Que estuvieron ahí presentes Cuando te necesitaban Esto es una realidad No significa que uno Tiene que vivir Ciego Con un sentimiento negativo De odio De rabia Porque quien estuvo En el momento Cuando no estaba en la gloria Y no esté presente En los momentos Cuando no estés ahí En el medio Que ellos necesitaron Que ellos estuvieron Tocando las puertas Y nosotros le abrimos O tú le abriste Porque es un ejemplo Que estoy poniendo De manera genérica De manera general Pero Todo pasa por algo Y uno aprende de eso Y simplemente uno Uno tiene que vivir tranquilo Dicen que Cuando alguien te tiene odio Fácilmente se mueren Ellos primero Y tú ni cuentas Te dice que te tuvieron odio Entonces no se puede vivir Con ese sentimiento negativo Entonces la pregunta es ¿A quién le agradezco? ¿A quién le agradeces? ¿A quién le agradezco? Son tantas personas Que le pido perdón Tienen que hacer una lista Si me equivoco Pero creo que un corazón Un corazón lleno de gratitud Es un corazón que merece Que merece todo lo que pida Todo lo que sueñe Porque quien es agradecido Vive una vida de paz Una vida alegre Feliz Como te digo Vive sin ningún sentimiento En el corazón Porque Mira a Dios le gusta Corazón agradecido Corazón que tiene memoria Y la gratitud Quien es grato Quien tiene grato En su corazón Gratitud Olvídate que siempre Va a recibir bendiciones Tú sabes que JJ Son mucha gente Franklin Medina Wellington de León Que fueron competencia Por mucho tiempo Enemigo Por si quiere Se ama Pero ambos han logrado El éxito Que tanto desean Por los quiero Le agradezco De todo corazón El director De la fuerza de armada El coronel Melo Elia Ramos El ingeniero Mejía Elia Ramos Que no tengo palabras Y el ingeniero Mejía La presión de la calle El ingeniero Mejía Y entre muchos Muchísimo El Joel Joel Martínez Martínez Que llama Joel Joel Muchísimo Que uno le agradece Y entre otras Plataformas digitales Emisoras FM Medios de televisión También hoy en día Estamos agradecidos Con Esteban Vargas Su canal Globo La 80 El canal 24 La tiradente Recuerda Que estuvimos Ahí en el canal 16 También Entre otros medios De comunicación Y aquellos Que dieron el apoyo Los profesores De la universidad Unicaribe Que tuvieron que aguantar Álvaro Que bien Tres, cuatro años Tres, cuatro años Jay Falta perdón Sabemos que el futuro Es cambiante Pero el pasado Se queda Y es historia A veces nos quedamos Con el pasado ahí ¿Tú crees Tú? Tú das charlas motivacionales Se me estaba Escapando eso Di charlas motivacionales He participado En cortometrajes Creo que en anuncios Tú tienes una historia Una historia De vida Participe en el Dominican Fashion Week Como modelo ¿Cómo? Ahí te despatillaste ¿Verdad? De todo De todo De todo El tipo Baila, merengue, bachata, salsa Es un actor de película Mentira, mentira Canto en karaoke Sé cocinar Limpiar Ey Ey Mujer No, no Déjame no darle Capayola Nueve años De que tú sabes cocinar Porque Nueve años La jefa Después Pablo Ella sabe Ella sabe Que yo gusto Ella Ella también gusta Ella sabe Que tú eres un gutamini Ella no es la cosa más chula De una relación Segura Es la confianza Y que ambos Ambos Se conozcan A sí mismos Y también Se conozcan Uno al otro Eso es importante Por lo que me gusta La mujer inteligente La mujer inteligente No forza No joda Claro que sí La mujer inteligente También el símbolo De admiración Está presente En la relación Miguel Ese corta Tú Inteligente No es bueno Que mantengan A uno también Es bueno Que mantengan A uno también Porque Yo Dios Debe hacer algo Dios debe hacer algo Porque entonces Al revés Estamos creciendo Económicamente Debe hacer algo Entonces para yo estar Con una tipa Que me guste Yo tengo que tener dinero Ella no No los dos también Y uno también Siempre Cuando quedamos Se sientan bien Con eso Si tú te sientes bien Que ella tenga el dinero Y tú no lo tenga Porque no solamente Hablamos de la persona De la mujer Si la mujer Se siente bien Con que tú no tenga dinero Pero lo que tú lo ofreces Está bien Eso está excelente Lo importante Es que ambos Se sientan cómodos Si se sienten cómodos Viense del mundo El amor es loco Hay que El amor Tú crees en el amor Miguel Así verdad Que te siguen Un poeta Y no el poeta callejero Si yo no hubiese alejado De la vida de Miguel Me hubiese perdido Aquí el príncipe Sí En algún momento Te ha llegado Al caco A la cabeza Voy a dejar esto En todos los sentidos Me rindo Es que todo el que vi Todo 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 El que Ha tenido En su vida Una experiencia Difícil No una experiencia Efímera Esa experiencia rápida No, no, no Una experiencia Que te toca Que te da duro Que muchas veces Permaneció por un largo tiempo Igual que yo Tiene momentos de debilidades Emocionalmente hablando Y uno cae Y uno se derrumba Yo en un momento Pensé Hay altas y bajas Tuve el deseo Tuve el deseo Hasta de morirme No Y de no seguir la vida Y en proyectos también Donde uno se puso los límites Cuando hablamos de De los límites Que me hiciste esa pregunta Y no le dimos No le dimos seguimiento Ya aquí en la piscina Con unos traquitos en la cabeza Ay, ay Entonces Pero los límites No es que no hubo límites Claro que sí Casi Todo el tiempo Todo el tiempo Cada uno de los logros Siempre es una limitante Todo está aquí Pero, pero El límite se lo pone uno en la cabeza Es así 100% Miguel está en la onda Miguel es un tipo Que Desacatado Tiene un espíritu Que eso Dios lo bendice Intentándolo Tiene un espíritu Igual con este canal de YouTube Y no se rinde Yo creo que él tiene más Tiene más ganas Hoy en día Ya yo como que Le fui como perdiendo Como que tengo otras metas Otros proyectos Pero el tipo está puesto Y ese es el ejemplo Cuéntame Jay Jay Cuéntame Un mensaje de vida Para todo Aquel que vea este video En general Para todo aquel que vea este video Sí Porque Miguel quiere seguir bebiendo Hay que darse un chapuzón El mensaje final El mensaje final siempre Es y será De que Más que decirte Que los límites Entran en la cabeza Y que todo es posible Siempre y cuando Tú sueñes y desees El mensaje que no voy a dejar De decir es que Para que en tu vida Haya cambio Primero debe dar un reconocimiento De lo que está mal De lo que estás haciendo Y que no te gusta Y que tú sabes Que no está bien O de que si está bien Tú puedes Y sabes Si sientes Que puedes tener algo mejor Que si sueñas No le dejes paso al tiempo En tu vida Para que se olvide ese sueño Hay que Aunque sea Aunque sea Meter un piecito al agua Para que Por si la boca Si no te tiras Tú dijiste Por lo menos Me mojo un pie Entonces Sueña Vive, siente Créelo Vive, siente Créelo Esos son los mensajes Que siempre voy dando Vive, siente Créelo Créelo Antes de que se dé Dalo por hecho Y vas a ver Todos esos logros Llegando a tu vida Gracias a Miguel Miguel Yo creo que terminamos ¿Verdad? Yo la termine Gracias a ti